Tema relevante, ese sí es un tema relevante de Puebla, el asunto de los Jenkins, ese sí es un asunto de lo que hay que hablar, no es venir, eso es un asunto más bien personal, no, lo que hay que ver es a futuro, y yo creo que por ejemplo el tema de los Jenkins no era un tema menor, la Universidad de las Américas Puebla no era un tema menor, era un tema que involucraba a muchísimas personas y donde estaban extorsionando a la familia Jenkins para que por un lado les entregaran 720 millones de dólares. ¿Quiénes? ¿Gobierno, Gil Suárez y ellos? Todo ese sector, y por otro lado que querían el pago de la tercera parte, que eran como 200 y tantos millones, pero al final del día ese es un tema relevante. ¿O sea la toma de la UDLA fue para extorsionar, como usted dice, con ese monto con los Jenkins? Si a mí me tocara hacer el análisis del caso, esa sería una de mis líneas de investigación, evidentemente yo no soy el fiscal de Puebla, no soy el fiscal general de la República, y por tanto yo me dedico, y lo que sí te diría es, a ver, tú me puedes criticar a mí todo lo que quieras, pero de mi labor. De lo que haga otra fiscalía, yo no puedo responder. Y tengo, aparecio por muchos de los fiscales, tengo una buena relación con los hermanos Higuera, creo que tengo buena relación con Ernestina, tengo buena relación con Renato Sales, tengo buena relación con el fiscal de Morelos, aunque tiene un pleito con su gobernador, y también hay un tema que yo he reflexionado mucho, yo no sé honestamente si este modelo de fiscalías autónomas sea realmente la mejor solución cuando necesitamos una política criminal de Estado, en donde exista la seguridad, la prevención del delito, la inteligencia, la procuración de justicia, la impartición de justicia, la ejecución de penas, y eso no se puede hacer desde una procuraduría aislada o que bajo el argumento de la autonomía, pues no genere condiciones de coordinación para poder reducir la incidencia delictiva que tenemos en este país. Vuelvo al ejemplo, 368 mil carpetas de investigación en el Estado de México, en lo que va del año, 77 mil en lo que lleva la Fiscalía General de la República, aquí seguramente llegaremos a 38 mil. Sí hay un problema, entonces, y hay un problema que tiene que ver con malos diseños institucionales, con falta de coordinación, no es proselitismo por Marcelo, con tecnología, necesitamos tecnología para poder integrar los sistemas y poder mejorar la procuración de justicia. ¿Usted asesoró a Marcelo en ese tema, un poco? Bueno, hemos platicado mucho, hemos revisado documentos con otras integrantes de su equipo, y bueno, pero finalmente ahorita el planteamiento de Morena es muy claro, del INE es muy claro. Sí, de no meter. Sí, no me quieras meter en un problema matrimonial por meterme en temas electorales. Sí, 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 no, y aparte en el INE sí es cierto, ¿no? Ese tema mejor no lo tocamos. Ahora, nada más para cerrar este tema de los Jenkins, ¿ustedes, la Unidad de Inteligencia Financiera, no detectó lavado de dinero ahí? Porque se habló mucho de este dinero a Panamá y todo lo que se hizo con la fundación. Bueno, a ver, yo tenía la investigación desarrollada, pero al final del día coincidió, la fecha, la boda fue el 6 de noviembre, yo regreso a México el 8 de noviembre y termino entregando la unidad. ¿Regresó a entregar la oficina? Sí, el propio 8. Entonces, sí, el 8, el 9, entregue la oficina, si la memoria no me falla, martes 9 de noviembre, y pues a partir de ahí, insisto, lo que venga, pues tendrá que responderlo Pablo Gómez, yo estaría incurriendo en una pregunta. Pero iniciaba, digamos, una investigación ahí. Tenemos una investigación hecha, si iba avanzada, si iba avanzada. ¿Salía en el modelo de riesgo? Sí, salía en el modelo de riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias!